Y canta con su pueblo, con su público aquí, en Yaguarón, este tema que apenas vamos a reventar todos juntos Y esto viene sonando maestro La Roca Disco Angueso y tenimos eco, abacores y apobas Estas y temas sufrimas, niñañao y cenibes Y andita temaba que, Angarero y Astro y Tepe Allí en oro merecente, siempre se amó a él ¡Vamos, Alexi! ¡Vamos, Alexi! Lo mejor de lo mejor de la Polka Repertorio magnífico de la número uno Agrupación Internacional San Salvador La Roca Disco Ambaso y tenimos eco, abacores y apobas Estas y temas sufrimas, niñañao y cenibes Y andita temaba que, Angarero y Astro y Tepe Allí en oro merecente, siempre se amó a él De convergente, siempre se amó a él Y andita temaba que, Angarero y Estro y Tepe continuous Maná y cubirirá, eh, se te jalares, ay, Cuba Páganla hoy en Cuba, la sepa de Beymandé La Roca Disco Te falta más, se ve, se quiera en un mismo amor, y con ahí me va Hoy tú más gozada, y tú más amores, ahora cae Se pico añete, pesate, maicota, se llope a Eva Se me apagere y vacú, a ver, se le ya Ahora dicho Y triste la noche, Javi, me voy a mirar desde eso A ver, así será un paví, a ella, payerina, y a tú ya qué Nos es hacer, desde nos es hacer, bella, pibero, a ver Tal vez, no hay día, me merece y voy con ser La Roca Grisco Un abrazo a la licenciada Mónica Esteche 16 de septiembre, San Salvador Con la licenciada Mónica Esteche Arriba, arriba, arriba La Roca Grisco Querido Xenera Pol Que ahí esto dice Mónica Esteche Mónica Esteche Mónica Esteche Te mueve. Te mueve. Mojita. Peace. Music. I excited. According to you, La Roca Disco 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 Ya pa' y tema a pecer ya no se llama de puesta tranquilo Si se la alivio un de rellandúndale como hay Daya ya se está y ama a problemas ya es pleiteita Si se la evanido y mi bobina no interesa La roca te mueve Vamo' Roberto Cardoso Mi bruna me hace indere ese tiempo a pereire Si ya está ante antindada y boica tu eteira Si no se moa como necora a viscera y juta Vimo' la yujua cuñata y mi cura soñan ya Pa' ella ya pota cuñata y mi nacerá y juseiro Les encanta otro catorteo y merén de gusto peguá Llegando a tu pa' ahora con el tiempo pene y saba uva Era algo por abajo sin corazón pa' y tera Un abrazo a los fanáticos de la agrupación San Salvador Comitiva de Palacio Juego y Juguí Saludos amigos Víctor Por su cumpleaños Fuerza Víctor A toda la comitiva de Palacio Juego y Juguí Pa' ella pasera indé se mora y juremo que La Roca Disco Hoy me pandere cobe oja y jubebo yujú Hoy me era moreto pa' seri na' mancoviana Hoy me pandere cobe oja y juremo que La Roca Te Mueve ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! A ni que nace canva de yo po' y ma' emasen Recorra more supli si ya bebe me a ee De cura va a cue canva nace canvia y sin eja A no seri cobe y tu de un de je hui De a la mua je mou vi A ya nerón me sa mi A ya nerón je tu mi Si vu tu mi y pon a i te Opa' más se venguará Ni mura y ju se canva Y ande ya gozaba cué No goza y se ne amue No goza y se ne amue A ya nerón me sa rétono